Señor Billo, agarro y le dedico con todo cariño este sentimiento de esta cumbia que usted puede conocer una época dorada de este negro en Cartagena ¡Venga bonito! ¡Qué linda es Colombia señor! ¡Qué linda eres Colombia! ¡Tu vida es música! ¡Qué linda eres Colombia! 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 ¡Qué linda eressoever! ¡Suscríbete al canal! 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 Dedíquenselo, toda la gente de estaciones veniano, la banda de Tecama, allá en el Estado de México, para el S Camuflán, dale papá, para México el HPC, el cuneo a los malditos jefes, toda la próxima mañana es grave y la escanita a la bella. Quiero saludar, por supuesto al servicio de ciudad de esa, y las maravillas presentes en este maravilloso lugar. Así que, vamos a comenzar con lo sabroso, hoy estamos una vez más en lo que es mi gran, bonita, la escalita, la bella, la magdalena Tlatelulco, hoy vamos a echarle ganas a Memo Bigs, el tema se llama, se titula, todo el mundo consagra bailar con el jefe del acetato, el ya león. ¡Echarle canela! ¡Cumbia! ¡Ay, qué bonito! ¡Ale, Zabatama! ¡Cumbia! ¡Ahí! Y se lo brillamos con cariño para los filinos en la santa, el día de hoy. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Toda la vida con Memo Bigs! ¡República Solidaria TV! ¡Y las cámaras del sabor ahora! ¡Ahí! La hermosa Lexi, pura zona sur, pura zona sur. ¡Y esta se va hasta Los Ángeles, California! ¡Dice! 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 ¡Aquí está para toda la banda, Guadalupe, Xomila! ¡El canto! ¡El coca, Tama, el huiz! ¡El pachilín! ¡El maurita y Uriel! ¡Jared Yeri! ¡El famoso pollo! ¡Era! ¡Los bandos con Juanito, Juanito, Vani, Reina, Juno, que te ve! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Y ahora! ¡Audio, iluminación y video! ¡Le he hecho el llamado! ¡Un saludo! ¡Dice! ¡Para Amado, Valencia! ¡Ánimo! ¡Aquí está para el Chaparro, para el Zorro! ¡Un leque es con mucho cariño para Bebé Cus y Lomba! ¡Chiqui Guau! ¡El Pochito de Citlalpa Tlaxcala! ¡Pochito, Pochito, Pochito! ¡Ahora! ¡Llévate la Pochita, sí señor! ¡Toma, díselo, papá! ¡Allá va! ¡Bruno! ¡Todos los chicos malos! ¡Oye, qué rico! ¡Chiquisi! ¡Se mora allí! ¡Qué rico! ¡A los abrazos! ¡El chino es el bolsa Jackie! ¡Y el pequeño Alex Hoy! ¡Llegó la gente de la zona sur! ¡La hermosa Nexia ahora! ¡Saborador! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Llegó la gente de la zona sur! ¡Llegaron los kids grandes! ¡Kids grandes! ¡Se sacó a Nupuebla! ¡El chino retóna mañana y siempre con el jefe de la zona sur! ¡Aa! 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 ¡No, papá! 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 Vamos a hacerlos abrazos porque bien se bailan buenas guarachas aquí en El Peñón! Y lo voy a hacer con cariño para que todas las cámaras lo graben además de saludar a la gente de La Gozadera que ya está grabando! Porque sí, el rumbedito, el rumbedito soy yo! ¡Ya nos acompaña sí señor! ¡El policía más guapo! ¡Ana Parazán de Ritín y Uriel de Bryant! ¡Y Mico Chato Espino, el Ritual Money! ¡Venga lo que me gusta! ¡El famoso Mario y la banda de La Lámina! ¡Venga la guaracha! ¿Eres tu mate? ¡Sí, mate! ¡Ah, ahí está el mate! ¡Bate de La Warrior! ¡Para Diego el champarrito, el famoso Tarciso! ¡Ricky Pérez hoy! ¡Yay! ¡Ándale vamos de Ciudad Naceca! ¡Toda la gente! ¡Los ramos de la cuchilla del sabor hoy! ¡Venga la guaracha con sabón! ¡Esteban El Chescos para! ¡Acá está! ¡Aquí sí que el famoso Caliber! ¡Yay! ¡Barcos y Maneles! ¡Yay! ¡Toda la gente de la nueva generación! ¡Sí señor! ¡Ya está bailando mi niña en la core! ¡Ándale bolita! ¡Ingeniero! ¡Cómo está Ingeniero! ¡Venga lo que me gusta de la guaracha para los concaguas! ¡Cómo van los concaguas ninguno! ¡El famoso Pedro Rodríguez! ¡Venga bonito para el tío Chucky! ¡Chumas al cheno y todos los salsanios! ¡Como le gusta la guaracha! ¡Para mi niña en especial la famosa Lupita Hoy! ¡Las inseparables del Pancho! ¡Llamando la rumba! ¡Venme! ¡Venle bolita con sabor! ¡Cuatro veinticinco de Apatracos! ¡Para Bruce y Leslie para venir a toda la banda Lola Cafe! ¡El famoso Pacquiao Ingeniero Pacquiao! ¡Yay! ¡Yay! Como le gustan la Corina y el Cibomísico, venga que es sabroso el piano, que gire, 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 como le gusta a mi niña Yolo hoy, mi sacadita la doble Y, a mano recio con un panchazo, venga bonito con la voz de huevos, Sí, con los huevos suena mejor, el famoso Chocorrol, el Cocón, el niño Sergio, sobre la gente de Barrio Carrera, el famoso DJ Blaze, Luis Quince, organización Jojito, panchazo, panchazo, Dale bonito por ahí, vine Chupes, y quitarle a la gente de la organización, la banda Bronca, Colonia Monterrumba, eh Dale bonito para los rudos de La Pazona, anda Chiquimarco, ya llegó el famoso Pongaluz y todas las bandas, sí señor, ándale compadre, Pongaluz, Colonia Capé, sí señor Que qué, ya llegó mi niña Paloma del Peñón, ay te recuerdo eso Paloma, yo, pato loco en la frontera, los audios, Sangri Mate, todo el combo callejero, venga que sabor a Guaracha, panchazo, 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 que gire, 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 Tota con el especial para mi canal, el chillón, el chillón, los doble límites, el comandante chino, el tontas, el panga y el ron, el Juan, venado se trasfó, Dale bonito para la policía de Descantún, una vez me equivoqué, le mandé una foto indebida, ay Cantún, me la conociste, ándale viva y tenos, organización 192 se sale pieza, Mi esposa la Muriel, ahí está mi esposa la Muriel, para el policía más guapo, si señor, ya nos acompaña Veniña Pau Serrano, ya, ya llegó la chica Tuxipo, van a mano para Diony, Boca Luz Flaco del Mundo Pura Colonia Pencil Venga bonito para los niños El Amor, El Vegas y Giovanni El Mancho, el famoso Maury Fueri Y el famoso Pacquiao ¿Qué pasó? Kevin Aguilar Ya vi Memo Mixi que es el Kevin Ahí está Kevin Brian Caballero en el BC para las Champions Alberto Jackson, organización de cerrados De la 16 Siempre Memo Mixi, siempre que ¿Cómo le ducen el BC para Mamachanga Production? Como siempre linda, guapa y bien producida ¡Wow! Oye como dice Llegó la maldita banda burra Peñocinos y señores Para Brinda Petrolero 182 Anda para mi ritmo y Sandy Para mi canal de trompas Toda la gente de la privada de la Merche ¡Que que! Vamos a bailar disco nuevo Este tema viene llegando desde la ciudad De el centro del mundo, el Ecuador ¡Allá! ¡Sabroso! La cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre Vamos a bailar todo el mundo ¡Allá! Este tema para los escandalosos Que vienen desde Toluquita la Bella Adrián Soli Gerardo ¡Allá! A mí me gustas así ¡Allá! ¡Disco nuevo! ¡La cumbre, la cumbre! ¡Allá! El Dani Boy Comandante Xavi Yair Mario Yosua Mix Enroperia ¡Allá! La cumbre A mí me gusta que te vistas así ¿Qué? A mí me gusta que te vistas así Que a mí me gusta que te vistas así Que a mí me gusta que te vistas así Que a mí me gusta que te vistas así ¡Allá! Porque estoy seguro que solo eres para mí Porque estoy seguro que solo eres para mí Yo en mi vida ¡Disco nuevo! Organización Tánquez de la 18 También el CP16 ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Simbo! ¡Niños 2! ¡Santiago Tazontale! ¡Familia Flores Romero! ¡Y Toconga! ¡Súper Gármenes! ¡Osito Pánder! ¡Barcelona! ¡Rambo! ¡Allá! ¡Ahí está la combi! ¡Dese con la vaca Moralos! ¡Y dice! ¡Que no me quite lo más bello! ¿Qué eres tú? ¡Todos los días te pido al cielo! ¡Qué cosas! ¡Que no me quite lo más bello! ¿Qué eres tú? ¡Paranelo! ¡Alexandre! ¡Fernanda! ¡Paola! ¡Uro de Catepec! ¡La Cope! ¡La Cope! ¡La Cope! ¡Allá! ¡La Cope! ¡Eres mi cero! ¡En mi trabajo! ¡Eres mi cero! ¡Eres mi cero! ¡Siempre lo más bello! ¡Sabroso! ¡Disco nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Gavier Niños Maravilla! ¡Chino Pacheco Esaú! ¡Oye! ¡Bicho Ayero! ¡Chico Bueno! ¡Irkultepec! ¡Allá! ¡Adriana! ¡Queo! ¡Queito! ¡La Fleximanía! ¡Marí! ¡Flexisius! ¡Duvalido! ¡Lianita! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Llegó la familia Rivera Peñón de los Baños! ¡Puro venado de trazar! ¡Laco! 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 ¡Dicen! ¡Cibernáticos de la 45! ¡Crucitos! ¡Dicen! ¡La Tercia Loca! ¡Ese Cavernas! ¡Pedro Pérez! ¡La Cunca! ¡Ahí va Paracelia! ¡Allá en la Nueva Aragón! ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Cuando muera subiré al cielo! ¡Y le diré al Señor gracias! ¡Por permitirme ser conguero! ¡El líder mero mero! ¡Aquí no es el rumbo! ¡Gayme Hernández! ¡La Cunca! ¡La Cunca! ¡La Cunca! ¡Y dice! ¡Laco! ¡Juanito! ¡Roy! ¡Vish! ¡Soy! ¡Charlie Sanz! ¡Misa y Gado! ¡Longa Gavatos! ¡Escojito el Bello! ¡Vix! ¡Pedro Pérez! ¡La Cunca! ¡Que no me quiten lo más de ello! ¡Eres tú! ¡En mi camino tú eres mi océano! ¡En mi trabajo! ¡Sabroso! ¡Sobroso! 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 ¡Casa y habitación Mujeres Ilustres! ¡Familia Rivelo! ¡Y dice! ¡Llegó la familia Becerra! ¡Pedro Pérez! ¡Sobroso! ¡Sorosa José Luis! ¡Para José Luis Lepe soñado shallow Bumbo y baraka! ¡Sasca por salgo! ¡Sabroso! ¡Mix! ¡Tro Pérez! ¡La Cunca! ¡Toda la gente devidos verdes! ¡Al danse de la muerte! ¡Alla! ¡Para Belén Tapia! ¡Daniela Pacheco! ¡Todo recién! ¡KTP! ¡Alla! ¡Ya! ¿Qué cosa? ¿Qué eres tú? Crazy Scully, Locos Tracy Vamos a bailar sabrosos En la tierra de lianas En el cielo de colores Niños sin amor, los peones Ahí va para el chiquis Vivo, Jesús, Vence, Chirri, Sangue ¡Allá! La culpa, la culpa, la culpa, la culpa El negro, el totó, el tutú, el pumba Toda la 25 Vamos a bailar sabrosos Sonido, revolve Vivo a la voz revolucionaria Hidalgo La culpa, la culpa, la culpa, la culpa Sabrosos Allá Ahí está Karina, la de los ojos bonitos Angelitos sin rumbo, ya hay menaces Hasta Nueva York Pollo Barrio Valdasma Chicos Patriar, la combi Valdasma Allá Allá ¿Cómo dice? Se lo pone el mira, el mira, el mira, yescas Yumo, Vic y Saúl, el Ibarra Adictos y aferrados Vips, Pedro Pérez, la culpa Ahí va para el rock Asachino Lausa Llegó la gente de la Panamericana El Cabra, el Cabra, David López Medio Mix Allá El zorrillo y el carapea Familia Guzmán Paloña de Cocote Se va Con mucho amor para Anita Zamora El Ánimo El Chor La culpa La culpa La culpa La culpa La culpa Si estás contigo No eres bello Se va Se va Bueno pues este tema Como disco nuevo Un estreno Que suenen los amores Que suenen el acordeón Vamos a empezar a bailar Sabroso Y dice Colombia Vamos a abrir la rueda Mandando un saludo Para la Comi Fantasma De Cuernavaca Morelos Inalcanzable Chico Patria Para el Pollo Mario Fantasma Hasta la ciudad de Nueva York Organización Malditos De Ticomal Yani Fede El Gordo Y mis saigados Los rudos de la pasora Que estaremos con ellos El día 25 de diciembre Vamos a bailar Sabroso Suenan los amores Suena el acordeón Inicente Allá De la Mora Escandalocos Llegó la tercera Loca 9 de diciembre El día 25 de diciembre La Comercial La Comercial Sabrosa el acordeón, Chavita Conner Patricia González Aguilar Llegó la gente de Tepito y el niño del milagro La casita de Piteña Echale sabor Ese acordeón por el 15-4-25 Toda la 4-25 a Patlaco Y dice Pedro Peleal la Conga La banda de Cuernavaca Morelos Mata, Pequeño Rayo 82 El Paisa ¿Qué tienen esa banda niños? Ahí nos acompañan los famosos gérmenes El Osito Tolguita Y Belpanderas y Dona Seca Sabrosos Para el Negra de la Prizo El Puma de la 25 Echocombianos ¡Alla! La conga, la conga, la conga, la conga La Fleximanía Queo, Mariana Queito, Marín Dubalín y Dianida Primos en silencio Pins, Pedro Peleal La conga Palagüera y todo el barrio del terror Pachupita la Bella Inalcanzable Chico Sotria El Fichón y Zamora Dalia Pantanda de Nueva York Rodriguito 83 Puro Barrio Pantasma Jesús Coquita Miel Zitlali Adiós Serea Peque Armando Ramírez Navarri Neri El Lojito de Cuernavaca Paisa Puro Samuel Aycoquero Producciones Yox Banda Castruza ¡Alla! Y dice Parraquilla, Cartagena Y Televo y Santa Marta Parraquilla, Cartagena Y Iván y Alborra ¡Vaya! El Muñeco y el Gordo El Pantoche Llegó la Dinastía Viveros A su confia Parraquilla, Cartagena Y Televo y Santa Marta Dedícale a su cordial A tus aigados Hoy nos acompaña Saludos Descoquito en medio El Miss Soy Juanito Puro Megabato La Comper La Comper La Comper La Comper Vaya en la acordeón Brian Salinas Tito Conca Natalia La Comper La Comper Llegó el sonido Montecarlo, hermano Navarro La auténtica voz hermosa Para Saúl, el Blanco, Mauri Y ahí, dice hermosas Sabroso Sabroso La gente de Toluquita, la bella La tercia loca Kid Morros Papalotas, las calas Ya llegó el chalequito Ya llegó el chalequito De Ojo de Agua Toda la banda ebria Sabroso Vamos a ver el segundo El Roy El George Ya cámbiale de nombre Ahí va para Mariquita Los Abosos Ahí nos acompaña Los Megabatos Juanito Boniza El Zoe Charly Sanz Mariquita la Bella El Miss Desde Santanita Sandro y Zahuaca Crazy Si la banda dan daño Cabrera y su pequeño Brian El Muñeco El Pantoche El Loro Puro con Tepé Allá Sabroso Organización de que es la 18 Chiquetón Publicidad de ratón Allá Miss Pedro Pérez La Compa Hoy nos acompaña Su anidero latino Familia Reyes Miranda San Andresito Malditos Anticomar Yanni Fede El Gordo Uro Rudos De la Pasora Mix Pedro Pérez La Conga Toda la banda del Apolo Hasta la colonia guerrero El Chipombo San Belibre de Jesús Allá Echevo y Anselmo Saúl y Araceli Pedro Pérez La Conga Desde Vicerfosas Allá Allá Sabroso Carlitos Ibas El Silencio Adriancito Mix Familia No Nacosco Familia Millán Pedro Pérez La Conga Allá Allá Gabriel Hernández Allá Martín Carrera Durpe Blanc Allá Allá Ya igual pay de Cuernavaca El Pichón Chicos Atria Puro Castro Sos Cuernavaca Morelos Barrio Pantaz Mar del Mayor Allá Allá Se van a cumbiar Sabroso Cerú por el Paletas ¿Cómo dice el Paletas? Dame no Para Saúl Y La Vista Loca Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star Que llore el acordeón Que llore el acordeón señor Un poquito de sentimiento Ramón López Honorá Y nos dice Ustedes quieren que vuelva la Colombia All Star Quieren que vuelva Presuman sus sombreros colombianos señor Presuman La gente que ha ido a ese lindo y hermoso país Un país que tanto amo Que me dio a conocer A través de la música con mi hermano Manuel López Un poquito de la acordeón Con esta melodía Le mando un saludo con cariño para el Rorro El Dios mío sonido Sonido el Chato El Romero sonido el Chato El Piña Y la Lady de la Tienda de Mayo Venga Un poquito de cumbia señor No sin antes Y se dieron cuenta Entró la Jordi Un saludo para mí ¿Sabes para qué? Vamos a darle el apoyo Quiere ser presidenta de México Por favor Apóyen a la Jordi Quiere ser la nueva presidenta de México Yo te apoyo mi amor No más me das 40 mil pesos Venga bonito Que llore la cordillera señor Toca bonito Raúl López Venga Díselo Para mí Que llore la cordillera señor Y se me ríe ¡Eh! 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 ¡ La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena La orilla del Martalena La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya La orilla del Martalena, los héroes por culpa tuya El hoy, si maestro, bebo amante de la noche, que un man que sois, valesa triste, vale los ojos, ejército de Oriente, oigo que sabor es esto Juárez, cuando en la papa, para la excepción, y que grifo muy pariente, y lo andan a sacarte la bolsa de especial, y que grifo muy pariente, 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 como dice Chava, que está lleno de soledad, y en la gana del perdu, que ya tengo que arrojar, que estás haciendo Belito Juárez, Vamos a arrollar ¿Qué estás haciendo, venido? Vamos a arrollar Vamos a arrollar Sí, maestra Con procesador Vamos a arrollar El Samarit Alberto Rufa, Susy Cuatro Pintores La misma gente en hogar Panejuares Vamos a arrollar ¿Cómo? Winnie Bebitt Jair Correa Agüita Ratita, burbuja, cabezas y la banda de la barra Puro Peñoncito Luisa Buen amor, señor Guaino Zajit Zajaz Zabón Zapa Lardilla Guayo Y la ciudad de Vicky Con procesador La Familia La Familia Vamos a arrollar Sí, maestro La Familia Y aquí Villacis Piano No te equivoques No te confundes Eso es Eso es Venido Vamos a arrollar Vamos a arrollar El rato y su chavo El rato y su chavo Rata Junior Matlaburra Vamos a arrollar Julio Puntelar Vamos a arrollar Buernabagro Moreno Y la señorita Laura Lupita Carla Cabrera Sopar Sopar Rupera de Culco Vamos a arrollar Bonito Quiero Sopar Sopar Gerard Lupita Saúl Adrián Y los llores La Cruz Palleto Lucas Vamos a arrollar Donde nacen los dioses Piano Benito Juárez Patsy Ramos Sopara Vivanedor El Gaitán Sonido Echale ritmo Carlos Chichos Camila Pichito Piano Benito Juárez Sopar Fori Y la banda Lecuperri Chica Betancur Los especiales El pequeño Esaía La familia Arevalo Cuarta de Paranos Ahí maestro Vamos a arrollar 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 Todo listo amigos míos Hoy en esta ocasión La tercera participación Juventud Latina Donde estamos De verdad que agradecidos Con la Comisión de Sanzamento Muchas gracias a ellos Muchas gracias por parte De Conducto Juventud Latina Perito Perito Juárez Muchas gracias Mis carrales Que nos mencionamos En un principio Vámonos a dar Los sentimientos Señoras y señores Mira que chulada Que suene bonito La acordea Papá Ahora Suéltala Mira que bonito Arroma Dale bonito La cumbia soninera Un género que se respeta ¿Cómo se llama Marín? Ahora Mariana Yo te quiero Te quiero Te adoro La plaquita del sandalito del bote Dale bonito Mariana Yo te quiero Organización rechazados La Lupita de Conducto Ahí se prende ese barrio Y su pequeño baloncito Dale mi rey Ahí se prende ese barrio Y su esposa En los nuevos bandos Conducto No Todas las bandas Que nunca mueren Los chóndares de Conducto Ahí se prende ese tanque Es el chasper Para el Juan El Lucas El champuniz Para el S Chivo Para el Contra Senga Casper Dale valera Mi corazón ¿Cómo se llama? Mariana Yo te quiero Dedíquenselo para Josecito Llegando los niños de la calle Para el Pitubo La hermosa Mariana Hermosa Aracena Y Chirito Yorio Mariana Llegaron los niños del bar Internacionales Para el famoso Javi Para poner al puesto Sonchanos Para el Chino Para el Chino Alexis Bocoyer Luis El Grilling Suéltala Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dale Dale papá Ahí chapan La pájara La pájara Aparicio Dale re Que llegaron Los bandas unidas Los niños del mar La chica Los universitarios Los ángeles De la muerte Los niños de Crisal Los niños Leyenda Rebaldes Los nox Rechazados Con el sello De la casa Suéltala papá Suéltala papá Suéltala Mariana Yo te quiero Llegan los niños Del mar De San Peter Un aniversario más Ahí se pregace el canal Para el Pocoyer El Cosmo Echarnos un beso Armandito Para Luis Y el Rancherito Como pasa Chinito Junior Los ángeles De la muerte Mi adoración Ya venimos Ya llegamos 116 Ya nos reportamos En ese cargacha Para el S. Marzucos Desde Tlapa Guerrero Mi amor Lo tiene Organización Como en galletas En ese freezer El chico El chico El chico El chico Ahí se pronuncia El chico El chico El chico El chico Hoy es mi adoración Nos vemos el próximo viernes 27 En el barrio de Cádiz Aquí en la Magdalena Tlatelolco Todo completamente gratis Mi rey Hoy es mi dulce amor Suéltala La mano arriba Mariana, hoy se la quiero dedicar a toda la batibana de la reforma Toda la canta de Santana Chaudemba, las calitas de los malditos pilones Mariana, yo te adoro Los internacionales dos, recordando la canta de San Pancho Para el famoso Chon Zambit de los Ayacas Organización rechazada El balonzo, baloncito, el espadero, el chabero, el chalán Para el cuchara, el lupín de Escovia Dale, Mariana, ay, chaparrales y amores El gira y jazz, el canto de Tantas Para el famoso Jocci, todos los mandanés Santa Cruz de Guadalupe Mariana, yo te quiero Yo te adoro San José de Agarro, San Lucho de los Yolios Decirlo que hay un pañuelo, bordando el mil colores En cada flor de cien Para el amor de mis amores La amiga Lupita De parte de Leo Dale Suelta la mano Mira que chula Ahí está para Michelle Y su princesa, baby Mis dos amores Totalmente manguito Que no se les olvide mi cuñado Benito Un sonidero Dale para allá Ah, baja, qué bonito Gente, yo les voy a presentar esta melodía Esta melodía Les voy a decir una cosa La melodía más buscada allá en Nueva York Y quiero tus besos Ah, sabes que te pienso correr Sí, la melodía más buscada allá en Nueva York Y quiero tus besos Pánzame tu correo ¿Dónde te la mando? Gente, yo te mando Mira que chulada, papá Y quiero tus besos Yo no Sabes que te pienso correr Una melodía que arrancó en Momox Hoy un éxito Una melodía más buscada allá en Nueva York Suéltala Adivina quién llegó Y ya llegó el descontrol, mami Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Suéltala Suéltala A eso para el famoso J.C. Para el sabor Miriam Esa noche en los junios Dedícaselo A eso para el lucero El amor de mis amores Cuanto te hago Dale para acá Sintonízalo A través de la fleximanía Échale marín Échale marín Súbele papá Si tú vas para cárcel Tu música va a rota Lujer perfero Para decirte Y pasarme mis añotes Ellos son los niños del mal San Peter presente A esa parada se cae la nexis San Peter Pocoyo al cosmos Yo quiero baby Pero es tondo Para el ese chano Dino El beso El chaturí El bufaza Arbarrillo Mira que churada A eso para toda la banda De San Peter El famoso chino Para el sabor La hermosa Sadi Para Mareli Toda la gente Esa California Suéltala A eso para Baby's Barker Enano internacional Estravieso Dix Mira que churada La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala Ahí son para los hermanos Pérez Para Julio Mix Toda la gente De Tlaxcana Y quiero Y quiero Que llore Que llore Ahí son para Edwin Y su amor Yeri Hasta Londres Las caritas La bella Todos los come galletas Para Rens Maza Y su amor Mari San Peter presente Dedíqueselo Ahí son para los añacas Echendo calma Echendo el poncho Toda la pitervanía Cuando miren las estrellas Acuérdate de mí Porque en cada una de ellas Un beso para ti ¡Ah! Ahí son para Edwin Aparte de Revivir Dedíqueselo para Yoselina Emole Y la Super Magna Mex ¡Dale, Mariela! Mira que churada La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mi güero Suéltala, papá Vida enganchonada Esta se le dedica Al ingeniero Pollo Para el ingeniero Pollo ¡Súbele, papá! Llegaron los bandos Coma Toda la magdalena Para José Bani En Rino Jr Para el chaparro Quedra Maniaco Para el chaparro Y los sallacos CBL Para el chucky El toñazo Chuchil Echendo el poncho Y los sallacos Miren que bonito Y los sallacos Y los sallacos Y los sallacos Y los sallacos Suéltala Súbele, mi rey Dedícáselo para Dedícáselo para La mejor organización internacional De niños del baile Para el famoso Cambio El peso Chano Para el chino El conejo Cana Lexis El vid El bocoyó Ya te la llevaste, mi rey Suéltala La gente del sonido Que le rumba Baila Baila Hoy se la quiero dedicar Para el famoso Huesos Está mucho presente Para el sonido La gente del sonido Pequeño Escobio Guatalupe Escobla Alemaba Miren que bonito Suéltala Suéltala Todos los 67 blues Es un gusto Es un placer Escuchar Tomás El chingón Otra vez Y los canzones El S&P El famoso El niño El cagón El mickey El chun Y el cepa Para famoso Chicarga San José De Acamo ¿Sabes a quién Se la dedico? Dedícáselo a Marín Marín y la fleximaría ¿A quién se lo dedicamos, Marín? ¡Ahhh! ¡Ay, mira qué chulada! Baila, goza Baila, goza Baila, goza ¡Mira qué bonito! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! Suéltala 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 ¡Ay, Soparanguera! Para dancers Como el Greggas Toda la quarta de la masa Allá en California Y la banda Max Y las bandas unidas del mal La chica Luxury Los mercenarios blues Ángeles de la muerte Niños de Chrisal Ha hecho para los rebeldes blues Y los fucks Rechazados, sí señor Siempre con los aguilados Los niños del mal San Pizzer Ha hecho para el canal El Pocoyo Para ese channel El Festo del Cosmo Para el Dino y el Mufanza Armando Rancherito Rosquilla Si quiero tocar el sol Y la hermosa Hermunao Cuando no me tomaría Ah A todo lo que da Vamos a empezar Jóvenes Uno de los éxitos Actuales De los hermanos Mesa Que gracias a ellos Este tema Me lo regalaron Hace dos meses Y se ha convertido En una de las canciones Muy solicitadas Próximamente Ya la pueden bajar Por internet Pero todavía Yo creo que una semana más Vamos a tenerla Como exclusiva Cuatro o cinco sonidos Y la traemos Esa es la cumbre De los elefantes Hermanos Mesa Bueno ciudad Mesa Cholulitada Venga El Siboney Échenle sabroso Ya llegó Quintos sabrositos Guepa, guepa Ya llegó Mi chinita Ya llegó La chinita Venga ese sabor Venga, venga, venga Vamos los chavacos Locos a volcán Lleva la mano Los chavacas Ese fue Y todo La gozadera Ay, la niña Angelito 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 Lleva la mano Los chavacos A San Pueblito Llegamos Van la guilleros Mañuelito ¿Qué bien estamos? Puro Calipas Sabroso Algo Ligerano Camacho Y mi niña Martita ¿Se ve el mañil? La máquina Destructora No le entiendo Las hermanas Pedido No le pones a pedir Pesados Coman chicas Internacional Genocia Perea ¿Eh? No le voy a prezar Mane el paisano Lleva la chica Con el sabor Para sabores Mane de la chica Sabores Para Dianita Latinos Y Javi Y Javi Tane Hoy nos acompaña La próxima No podía faltar El marín Me parece Su novio De los amigos Aquí ya Vengan César La mojina La mojina La mojina República solidera Mi carnal Un saludo Para todos los niños Para las risas Allá en las cuatro ponientes El calamar de las sonrisas La banda de la unión ¡Epa! ¡Qué bonitos campanazos! La máxima autoridad ¡Cumbia! De los elefantes Llegaron los pochos Los agastones Con la rama De los llamados ¡Qué grande! ¡Tigüí! ¡Ah, qué payaso! ¡El tigüí! ¡Qué payaso tigüí! ¿Y dice? Hoy contiene 24-90 La máquina La máquina del corazón 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 Esta noche Venga, sea sabroso Esa es la máquina De los sonidos Vamos a los mototaxistas Del sabor Guini, loco, dulce Guicho, coches Gayo Con canitas La mano del famoso Está grabando Compares Ahí está ¿Ya están grabando? ¿Ya están grabando? La máquina del divisional Hidalgo A Cisni Gilman ¡Veis y loco, chalo, panchín del mundo! Para el baile Chefe De San Palmito Xochitanza ¡Sabrosa! ¡Sabrosa! Vamos a los caballos En loco En la organización Arrepentidos Valera Rosario Hidalgo En manos Rosario Díaz Alba Por el guanaguan Hintos En la cajete Para teléfono Acabrosa Lleguagua Pon A porta Y 1, 2 y 3, Martín, 2, 4, 5, 25 otra vez, allá en el Siyucan, para el pollo, el chum, el chum, el viejo y el guiniela, ya llegó el Talibán, a donde salga el del Saúl, a esa va la rueda, a esa va la rueda, Martín con loco, I mean those blues, allá en la Galcito, I mean era benero, Samuano Charly, ¿cómo dicen? Zamosa. Prados Mesa, pa la chingos de lesa, ¡qué bonito suena! Ol purpose Mesa. Wow Ahí están escarladas las hermanas y me hacen un saludo Vamos a escuchar a esta cumbia que le voy a dedicar de una manera esencial A toda la gente que le gusta la música de Colombia Pero quiero decirles que eso es un grupo mexicano que tiene el alma de colombiano Me digo Chuy, Chuy Gutiérrez, donde quieras que estés, te mando un fuerte saludote Solideros activos, saludos para ellos En el cero del mar, siempre te voy a amar para mi hermosa Jazz Le mando en el Freddy hasta la alta de la luz Cuántos rayos son con el simbolismo en la cumbia La cumbia loca, así la puedes comprar La cumbia loca Allá vimos, ahí anda, venga la Barbie Y Jaracha Unos super reyes Sabrosas ¡Abre la rueda, China! ¡Abre la rueda, China! ¡Dale, mamá! ¡Para el martín y los chefs! ¡Ches y sus aguasas desde Guadalá! ¡A colma! ¡Sala, Toscoto! ¡A la rueda, Manny Paisano! ¡Chicas bonitas, chicas de Salmonida, Sabona, Sabana! ¡Thisa Llilaz! ¡Digue Kona! ¡A la máquina! ¡Oye, cómo suena! ¡Oye, la maripelma, la niña! ¡Suscríbete al canal! 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 Para el chico, se envuelven bien, siempre. Padilla 97, para el 97, para Chela solicito, que al decirlo chino, Lupe Luna, Ginerita, Pantasmeja, y para la bella Maribel, Guatemala, los mando a la Magocha, abrazo. Esta noche, para mi hermosa Wendy. Padilla 97, para la bella Maribel, Guatemala, la bella Maribel, Guatemala, la bella Maribel, Guatemala, y una garabía. Los malditos, malditos hippies, la casa de los muchachos, cuando de lejos un grito, por navaja los panes, esos chuchos gordos siempre manian. Vienen volando, y con la baña, vienen bailando, vienen bailando, y la cumbiamba, para pepona, Tentan Blue, perras del mar. Para Tentan Blue, para Tentan Blue, para Manas con la banca, y Nania Sable, Los chicos, Chela Chela, Anaís en Pozmeja, los pros de Miranda, para Lucas 13, Duendes Plus, 7. Pania 97, mi compadre Pikachu, Pania, César M.P. y su esposa, Pania no metes ya, Ya van a ser papás, con felicidades, Omarcito Rojas, Val Bautizo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! Siempre con la paña para Carlos Daniel Toda la vecindad de las tres y las diez Siempre con la paña, bienvenidos hoy Para la hermosa Lorenita Sierra Inicia Mi compadre, el famoso Chavo Basta Enfrutando sus amores Paquito Junior, el Chavito Basta En floteta de Chonacha Para bailarlos Para bailar los panes de Chacé Y el pibón de cumbia Para bailar los Y con mi compadre Miguel Y para papi, pollo Y su amor de Andrés Para bailar los Para bebé, pero dame la pagocha Otra banda del campeón a dos de Puebla Para bailar los panes de Chacé Y el pibón de cumbia Para el chato y animal Alfredito La maldita vecina De las tres y las diez Y felicidades César MT Su esposa Siempre, siempre, siempre Mania 27 Mania Animación Héroe Inicio Para Voy 53 La banda Vicsquihuacán Mi compadre, el oso La banda Los Remedios La banda 97 Impresionante Para sangre y litorra por mi cena Es mi pasión Escuchar el sonido machícón Que me coge la faña Preciosa Cody, El Deas se En La visão usa en lo que no ven el salvador ¡Pan! ¡Theo! ¡Pan! ¡Theo! ¡Pan! 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 ¡Theo! ¡ノventa y siete! Callequero Zan Month Para Jesús Marín ¡Poyotsis! Emojo de Cumbia Ece ¡Para Bailar Mon El Hijo Y Zanorm El Hijo de Cumbia Para Bailar lost ¡Ey padrino! ¡Para bailarlo! ¡Los goñacos de la quinta! ¡Panero bendecente! ¡Cochiloco de Ixtahuaca! ¡Ánimo señores! ¡Panero bendecente! ¡Impresionante! En subidas y bajadas apoyamos al mejor de las hojadas y compaguen chovis ¡Sambor y adri! ¡Puera linda el giro! ¡Ca lleno del sabor! ¡El famoso López! ¡Y su amor amor! ¡Solicito Santa Márgara! ¡Nos damos el sabor! ¡Panerosos! ¡Y su amor Ceci! ¡Votos incorrigibles! ¡Luisito Calpula! ¡Panerosos! 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 Para mí un orgullo representar junto a grandes amigos la zona de la Mixtega poblana de un pueblito dirá Jaimito muy lejano vente mi Mr. Chucky te la vas a echar con el famoso vente papá se llama la versión del famoso el llanto del gato vamos a bailar esta rola con famoso Cumbia Y con este tema nos despedimos Cumbia Y pues no podía ser el famoso Sin echarse su chiripiorca Para todos los buenos bailadores Una disculpa pero Tiene ritmo, bailenla Bailenla, la cumbia del gato Cumbia Que se va a la rueda Así nos despedimos Cumbia Fiche Mr. Chucky Jondan el bocho Me verbiaste cabrón Me verbiaron Sabroso Que se va a la rueda Que, 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 que Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia Se abre la rueda Cumbia Cumbia Que lo salude la patrona Como le gustan las huevas al cabrón Ya apaga los cien paros Mascarita Cumbia Cumbia Choco poderoso Y choco juguoso Son Cumbia Que bailes para toda la batera Que la baila Que la goza Venga Tócale Que tócale El bodito Sale 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 Para la raza Unidese Llegó la banda Venga Chamacos Viste Robot Llegaron para todos los cita De patrón Y pines Ya llegó Sale Sale Que bailes que la goza Para toda la bando Tó Tó Sal Sal Que sueño Que tal Que tal Sal Que tal Sal La banda De Cansalapa Venga Sal Y todos los activos Plus Llegó el famoso Pocho Celsa Venga Es un gran Acord Dan Ya llegó El famoso Edi Vamos a la banda El pichulito Vamos a la banda Ame Cumbia Dale Ahora el cotorrito Ah Sale Llegó el famoso Willy Loco Llegaron para todos los cita Chobis Puros nacionales Venga Es amor El chivo Mi Ya llegó La linza Edi Y el famoso Chupacueños Que es verde Suena Suena el tambor Suena el tambor Venga Para Tata Tata Tiene con el Chaca 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 Ya llegó Es el amor Benito Y puro amor Puro amor Puro amor Chupacueños Me ve Graba pa' ti Que grabe Que grabe Papá Dos 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 El doble Y venga Palzotero Y venga Para Nachi Pita Pau Lucky Sabroso Para el chaparrito Que le chupen su cuello Y puro Vamos a la verga Compá Chúpale el cuello Venga Cumbia 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 Así nos despedimos Y no podía faltar el grito de guerra familia Que returne la cabina Laten los bellos Primero vale Cumbia 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 Y ahora viene El grito de guerra Al escenar Al escenar Y a la manera de paz El más poderoso De su dinero Puro pa' delante Nunca pa' atrás Un sonido famoso Llama a tocar Mi familia poderosa Llama a gritar Cumbia 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 Escucha bonito tema musical Ahorita tenemos la complacencia Para el comité organizador Que nos decimos Estamos preparando esa noche Ahora lo dices Vamos a bailar bonito Cumbia Señoras y señores Esa noche se llama Adiós 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 de grita Todo mundo Todo mundo bailar Vámonos Oye como dices Ahí esta para Jimmy Para Jimmy Jimmy Con toda la familia Flores Vámonos dices Salud especial para Tony Es de Nacalpa Con el rey 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 Cumbia 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 Oye como dices Una Otra Cuán de las dos Oye como dices Oye como dices Oye como dices Venga 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 Ahí esta para las chicas innovación Ahí esta para Ahí esta para Ahí esta para Ahí esta para Andal Ríos A Satura Hidalgo A Satura Hidalgo Parte de Cielito González De mucho Amor 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 Adelé Ahí esta para Los Cholos 13 De famosos César Desde Pasamoros Huamantla Allá nos vemos Huamantla 2024 La Escalita La Bella Como dices Sabroso Pero que sabroso Los Cholos Andalé Venga 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 Asema gente desde Satero Chimbalhuacán Allá estuvimos allá con la PBL Chimbalhuacán Nos vemos 16 de Diciembre Saltiaquisco Andalé Mañana nos vemos en el Duraz de Hidalgo La presencia de señor César Juárez Sonido para el casco Porque algo es mío Ándale Venga Ahí está el ropa Sonido Dumbi Music Ándale Dumbi Music Esta noche para la noche Ataúdes Torres Dándonos la conseña Grillos del corazón de fe Sabroso Ahí va para los unidos Cusco Vamos a aparecer el Cusco Ataúdes Torres Siempre Dumbi Music Esta noche con el radio Bailamos 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 Solo cumbia Solo cumbia Solo cumbia Acuérdate Oye con sabor Oye con sabor Oye como dice Ataúdes Torres Ataúdes Torres Para el famoso Juan Para Manuel Organización de las divas San Andrés Chimalcoacal Siempre con el rayo Siempre con el rayo Ataúdes Torres 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 Juan Manuel Eseار Ruiz Sabroso 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 Hasta por el famoso Cachetón Salcapacho OC playing Vale barrio olido Cerro de Cubinos Siempre con el rollo Oye que sabor Bueno lo dice A todos para el apoyo El amor platónico De muchas y para la gente De San Felipe Sacatepec Y todas las mientes Isabel Y Santa María Y ahí nada más Señoras y señores bueno pues hoy Estamos contentos agradecidos por la invitación Esta noche continuamos El espectáculo ya tiene nombre Sonido Rayo Otra cosa es un tema sabroso Para dar inicio hoy Para que todo el mundo agarre a su pareja En esta noche El tema se llama Se titula Para bailar sabroso Al ritmo de los amores Vamos a bailar Vamos a bailar Se llaman los amores Una cumbia Con marimba Y bastante sabor Agarrando pareja Salud Y esta noche queremos Si nos un tema sabroso Para Enriquecedemos especialmente A toda la banda Que nos acompaña Para toda la competencia Organizadora Ahora vengan los amores Ahora vengan los amores Vengan los amores Salud Para el príncipe de Tepito Vengan los amores Ahora vengan la marimba Cumbia Para Blexi María Hasta presente Salud Salud Vengan el sabor Cumbia Ajá Vengan el sabor Para la producción de Tepito La tía está más Dice Salud Al ritmo de Tepito Que nos acompaña Para el Santo Mix Cuando escucho la Ya se presente La vende La banda de Tepito Ya se presente El Santo Mix La tía está más Cumbia Yo bailo Nacú Y anda bailo Jocados Venga el sabor Para producciones Cisme Para la cerveza Que nos acompaña Para presentaciones Kiki Salsa Para Paquito Salsa Salud Salud Venga los amores Para Trapatón Y TV Ravele Carnal Andes Famosos Cumbia Vallele 63 Salud Almas locas Para Pintel Fola Botorolas Y de Suesla Venga el sabor Para Bichamart Salud Batos locos De Salidre Arturo Primo Del Silencio Vimos Mendoza Palacasi Guapos Con Eber Desde el 97 Salud 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 Y va a la luz Este ingeniero Ingeniero Asomoy Salud Ingeniero Moroco Aida Salud 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 Aja Venga el sabor Mi YouTube Te voy a nacer Así que te vio crecer También te voy a poder vencer Para Barrios Unidos Y fieles Seguidores Para este español El rancés El cachetón El boazón El chino Para el boazón Para Flax Barruco En Gustavo En una lluvia De tripalazos Vamos a bailar Toda la fleximanía Dizayuca Vamos a bailar Vamos a bailar El chino La fleximanía El memo Vix Cumbia Para Trapatrón y TV Maxi María Dizayuca Cumbia 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vanas 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 Vix Venga el sabor Ese es tu cachito Mi bebé Vix Ese es tu cachito Vamos La rica Cumbia Vanas ¡Aja! Vix Samba El chino Estamos iniciando labores El chimbal Ay compadre Valle 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 En La rica Las almas locas Para Finti Sí señor Para La banda Motorola Los libres Puebla Chaparrita Nada Y los bajos Locos Salí tres Lofos Primos al silencio y los primos Mendoza La organización Casi Guapos Forever Llegó una organización de señas de la noche La organización Malditos del Barrio Yucatán, Pachuca y Dalas Y Cleo y Esa Necor Aquí está para La Plata Posada en la zona 7 Llegan la changa La conga, la conga, la conga Sabotante Juárez y del gobierno 22 de diciembre Sí señor, espanto fixa Dale Diablo de Toluca Dale papá Vámonos Como dice Para el Bando Mix Ya está presente Baila sabroso Para la gente de la joya Y sacarla Para Yui Dice Es solamente para DJ Daz Ya está presente Dice Cumbia Véngase esa válvula Top de los Music Para la gente de Sevilla Estos son T.P. Ataúdes Torres Ataúdes Torres Abuelo Chalubo Báquetas chicas super patrosas Dos guardianes para Obreceo para El diablo de Toluca Banda de la Bellita Juárez Y ya Son de Fe Para la chica burbuja Esencita Para Vigitario Dos guardianes para Ese rubí Con el campo Con el campo La rica Como viajera Vámonos Dice Véngase amor Cumbia Buscura Última Buscura 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 Y province Buscura Jamal ¿Yep? 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 ¿Qué es lo que está believing Miguel Martinez? ¿Yep? 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 Esp juice, boots,員ley theirs negros que no los veo vich.. ceux negros Sundays están chupando y nada que están bailando vamos al homenaje al Miquelón como les a Ben Fernández ¿y quién sabe la más písimo yew Suéndale el jet, 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 jet Suéndale el jet, 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 suéndalo macono Y cuando se escucha más perrón Ese biguero, no mal no te recuerda ¡Fuey los negros! ¡A tres años de tu partida! Aquí está tu raza Y separarnos de Cholula Chibonacci Vélez ¡Una! ¡Jóngala sabrosa! ¡Ahí está Berenegas del Cielo! En Escusa ¡Su amor Paola! ¡Alma! ¡Chicharín! ¡Las rocas! ¡La filera Belén! ¡Tobre la barbio de Alarco! ¡La banca burra! ¡Ven a mi lado, negra de mi amor! ¡Esta noche yo invito a bailar! ¡Ese tema lo voy a tocar con la rumba, camión! ¡Con Andalucía Zárate! ¡Ese es tu ritmo que piste el cojo! ¡Hay que saberlo bailar! ¡Viría la chacala! ¡Ay, chacala! ¡Para disfrutar! ¡Con serio, más perrón! ¡Ese es Miguelón! ¡Hay que saberlo bailar! ¡Para el barrio de su esposa Susy! ¡Tambas que esto con yo! ¡Tambas que esto con yo! ¡Tambas que esto con yo! ¡Sambroso! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Sonidos y boneyes! ¡Muy buen rollo! ¡Hoy se trae la banda! ¡Puña y rollo! ¡Puro cuello negro! ¡Puro cuello negro! ¡Piegrito de guerra! ¡Yep! 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 ¡Bale nada! ¡Baila sabroso chicas! ¡Baila sabroso chicas! ¡Baila! ¡Baila sabroso chicas! ¡Rucio! ¡Rumba caliente! Tu mamá Rico el travoltoso, mira Vamos a gozarlo toda la bandota Eso nos dice Brutus, bincelito, burdoque, cuco, pistola, cerramita Caledas, el famoso cachista, chacala La banda Genetecla De Casado Sabroso Chigón A la banda Chigona de Cholula y los Nunca nos verán sin juicio No creo Como siempre Los éxitos del Samurai Rayo Macuil Cada la Chupinwanda Hasta Cumbia El Raspado Eso dijo lo es el seama mi compache Chabelote Chabelote Una espantosa X, ahora él ¡Eh! Ahora, grito de guerra Sabroso Sí señor Ah que recuerdos eh Esas eran las del Miguel No Bailando al travoltoso Para Geo Para disfrutar Bailando al travoltoso Para Flexición Que sabor Al Cardoso Muñeca Sin cogeo José Cadri Chabelote Chacala Vicky Cococó Esteban Uva Siempre Samurai Los Cuellos Negros Ahí te va el Simonei Ahí te va el Simonei Ahora Con tu pareja La pista está lista Para disfrutar Pura Vida Esto es Esta noche para la vacota Jona La vacuna Vamos a la Cumbia Cholula Para el Colón del Miguelón Para el Rayo de Maculi Vamos a la Chupibanda Aguatecubia Puro raspado Mira que sabroso Ajitos Ajitos Esta noche Sibonet Rumba caliente Huellos Negros Chacala Chabelote Venga sabroso Frag Organización Flexición Adriana G Ojeito Saco Muñeca Marín Donald Eddie Dalgüe Moreno Oxfrey Zach Frag 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 Esta noche Ya nos acompaña Dice El don de ya del cielo Frag 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 Es amor Paola El aminado Alba y el famoso Chichirrita Con rocas Y la señora Belén Con su sello de la casa Un simonazo Sonido Sonido Es muy buen rollo Hay que saberlo bailar Hay que saberlo bailar Que tu pareja en la pista está lista para disfrutar Viene Lucio Sánate Rumba Caliente Este es tu ritmo que para gozar Este es tu ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Este es tu ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Esa es la ricura mira Esa es la sabrosura Hay que saberlo bailar Vamos Póngale sabor Y los que faltaron Siempre el samurái Ahí se me ha sacado la 2.43 Anda con todo Vamos a darle con sabor Ahí te ven el Mayín Linares El travoltoso Si, si, si Venga Mayín Dale Chibone Sonido Chibone Es muy buen rollo Ahí está Marajeo y Adriánita Buena flexibilidad Para el venido hermanito Ahora los saludos luego Nuestra el minister Coco Venimos en paz En sangre paz Marilas Sánchez En sangre de Matamoros Y nada más Minépolis Minnesota Chicago Linois Pero no se interesa La gana Estas son cuatro veces El canto El canto Y el pirata Ven los malas Vichar La bruja Flutes y Cigalos El moreno La banda La ganoñera Indianápolis El marino Y la rumba De alieque Puro cuillo negro La gana Si están chupando Hay que saber no bailar La de la bruja Míralo Mirillo Chabelote Chiquepito El interlectivo Ojo rojo San Gregorio ¿Viva el castigo? ¿Viva el castigo? Ojo rojo San Gregorio Alzombra ¿Los Quien baila uno baila? ¿Viva bailando? ¡Chulla vida! ¿Viva bailando? Con la buebla Para venir a la próxima día, venir el jeito, está chiquito el jeito Para mi compañero Richard y a la C le contó nuestro cariño esa canción Cómo la cantaba, cómo la tocaba don Miguel Martínez al sacero Porque esta pariente Miguel Martínez, porque ese morro se olvida Porque este océano no te olvida Miguel Martínez Para venir el piel, para el gorro simbolero Mírame